Empezamos a preparar ya para saltar a partida y mi estimadísimo Enki que está justamente detrás de nosotros, señores, a él me refería con la mano que me hace la cuna, que por cierto es una referencia a los noventas bastante buena, si alguien por ahí tiene la referencia sería bastante bueno, señores. Ya estamos en partida, nada más vamos a esperar por supuesto a que Enki empiece nuestro conteo para poder saber y parece que estamos bastante bien, chicos, así que déjenme presentarles y ya estamos en partida, que de este lado, la parte superior izquierda, chicos, en color azul, el Sclem. Y en la parte inferior derecha, de color rojo, tenemos al jugador Serge Ragnarok. Uno de los mapas nuevos, Rumsley, Light Shade. Sí, exactamente, Light Shade, bueno, Light Shade más bien dicho. Usualmente los hombres en español suelen ser un poco raros a veces, ¿cierto? A veces un poquito como fuera de lugar quizá, con algunas otras ocasiones que hemos visto como los traducen. Es un arte la traducción. Sí, la verdad es que es todo un arte, ¿no? O sea, puedes elevar cualquier libro, cualquier cosa hacia lo más alto o tumbarlo, ¿no? Y todas las más, pero bueno, no vamos a entrar en debate de quién hace las mejores traducciones, ¿no? Al español. Y a todos, a todos, a todos. Esto es todo un tema, la verdad es que esto es todo un tema, ¿no? Es, ya sabes, ¿no? Que por ahí dicen, no, es que en Sudamérica es mejor. Otros dicen que no, que el acento mexicano. Otros dicen que, ¿por qué le dicen? Trotas, trotas y los a Skywalker, o sea, cosas por el estilo raras, ¿no? Este, pero, pero nosotros, señores, estamos, por cierto, estamos en StarCraft 2, ¿verdad? Tengo que regresar, de repente me viajo un poquito, Grizzly, pero lo bueno es que estamos en los primeros minutos de partida. Y tenemos aperturas relativamente estándar para ambos jugadores. Sí, creo que ambos, sobre todo el primer partido, sirve mucho para medir al oponente. Al final de cuentas, no importa cuántas veces te enfrentes contra ellos, un día, dos días de práctica más pueden hacer la diferencia. Así que ambos, de forma bastante estándar, por ahí está la Hatchery de Ragnarok, punto de culminar, y ya está llegando por ahí también el Scout por parte de Clem, buscando sobre todo esos timings importantísimos del Spawning Pool, de la Hatchery, del Gasper, por ahí se da cuenta que la Hatchery está a punto de terminar, así que sabe, quizás que no vaya a haber ningún tipo de peligro pronto. Por su parte, Ragnarok Prakes adelantando a la Primera Reina, también el Reaper abriéndose paz, así que simplemente scouteando, buscando información, también los obelos por ahí se movilizaban a lo largo del mapa, así que todo tranquilo, todo sereno en este momento, no tenemos ningún tipo de proxy, Rumsfeld. Todo sereno, moreno, literalmente, mi estimada. Y bueno, tenemos al principio esto que es literalmente como una especie de aduana, es decir, llega el Reaper, están los Zaynes para defender, ambos jugadores saben lo que tienen que hacer, los Zaynes saben que no deben morir, aunque ya dos de ellos hayan caído. Pero esto es como el trámite, ¿cierto? O sea, llega el Reaper, insisto, está el Scout, el Zaynes debe intentar que no lo vean, y a pesar de que vean más o menos lo que puede estar pasando en este momento, lo más importante es que ambos jugadores, bueno, no deben perder la calma, y debes mantener el macro, debes mantener todo conforme al plan, literalmente como un reloj suizo. Ahora, las cosas siguen súper tranquilas, sin embargo, y en forma completamente normal, ya casi 40 contra 30 de población para Ragnarok Grizzly tenemos el presupuesto. Pero algo que siempre me ha llamado mucho la atención es que Clem, por las cámaras, siempre se ve como el jugador más concentrado de todos, ¿no? Es decir, ves a los jugadores usualmente como literalmente Iceman, como diciendo, ok, esto es como India en la playa, estoy súper tranquilo, estoy muy a gusto, estoy en mi terreno, estoy en lo que me agrada hacer, como, oh, adiós a ese tumor de talo, por cierto. Sí, apenas, y se lo lleve, y apenas se alcanza a salvar también el Reaper de que fuera ejecutado por las reinas, y ya están llegando por ahí también los Hellions para iniciar las agresiones por parte del jugador, pero las reinas bastante bien posicionadas. Así que en este momento, Romsley, ambos jugaron con mucha precaución, y por ahí veíamos, no sé si por ahí se les escapó ese detalle a la audiencia, pero si no, lo recalco por ahí, para que vean el nivel al que estamos viendo estos jugadores jugar, Clem separando por ahí las mulas que estaban a punto de morir, que dicen, no, estos minerales ya se van a ir a perder, entonces mejor vamos desplazando por ahí a la mula, pero bastante bien por parte del jugador Terran jugando, y si tienes mucha razón, Romsley, creo que Clem en general siempre se ve súper concentrado, parece que está completamente coordinado, ahora sí que ojo pantalla, esa coordinación impecable que tiene, por ahí toma una breve exhalación de, ahora sí se viene lo bueno, vienen también más Hellions, pero se da cuenta que vienen también las cucarachas por parte de Ragnarok, así que esto podría ser un push bastante interesante por parte del jugador Terki que comienza por ahí a avanzar a través del mapa. Fíjate que ya después de esto, bueno, sí, viene la verdad un ataque bastante fuerte, parece ser que Clem va a tener para poder defender, sin embargo la apertura con los Hellions lo obliga ahorita a tener que tratar de retrasar lo mejor y lo más que pueda los ataques, las jugadoras sin embargo parecen dignonarlos, el Libertador que ahí por supuesto va a ser un juego bastante bueno, pero termina flanqueado por los Raves que terminan ahí, pues destrozándolo. Así es, Trae, teniendo bastantes Raves en este momento Ragnarok, creo que Clem lidiando con esta situación bastante bien, tiene por ahí un búnker también dentro de la base natural, así que este ataque realmente no logra hacer quizás tanto daño como hubiera esperado el jugador Serki, ya tenemos también el apoyo del tanque ahí en la parte posterior, así que Clem aguantando bastante bien y de hecho va a aprovechar esta bellísima oportunidad para colarse a la base principal, llegan por ahí los Erlings intentando hacer el subrán bastante bueno, por parte de Ragnarok y al final limpia absolutamente todo, creo que han sido los Hellions más inefectivos que he visto probablemente en manos de Clem, pero Ragnarok lidiando con la situación bastante bien. Sí, francamente creo que terminamos viendo algo bastante bueno, ahí adiós por supuesto a uno de los Supply Depots, y va a continuar el asedio por parte de Ragnarok, mientras no le limpien los Ravajers, estos podrán hacer muchísimo daño, obligando a que los dedos, a que las manos de Clem tengan que estar ocupadas, no solamente en su macro sino estar pensando en la defensa, vaya a eso me refería, pero bueno sigue todavía con una ventaja, 10 trabajadores, lo cual sigue siendo bastante normal creo yo en ser contraterran, a pesar de todo, a pesar de los ataques y de este trade, que no terminó logrando hacer absolutamente nada para Clem, creo que está bastante tranquilo, sí mira ya va, sigue por 10 por debajo en general población, ya planta su base en número 3, detrás de esto el Steampag y el 1 de ataque, junto con las médicas y un par de barracas más, creo que se está preparando para algo grande, sobre todo después de haber defendido los Ravajers. Sí, sabe que Ragnarok probablemente esté buscando esa ventaja económica, y de hecho ya teníamos por ahí terminando la hatchery, vamos a ver a Layertek también en camino por parte del jugador Zerg, sabemos que esta agresión temprana pues ya se termina, y ahora sí estamos entrando de lleno al midgame, pero viene este push bastante interesante por parte de Clem, atravesando por ahí el mapa y la producción del Terran, continúa bastante constante, uy, bastante buen surround acá por parte de Ragnarok, que casi se lleva también la habilis corrosiva, el pobre drop de Clem aquí, pero se va a aprovechar para llevar un Overlord, pero al menos por ahora este drop va a tener que esperar Ragnarok, interceptando bastante bien, haciendo muy buena cobertura con sus unidades. Wow, la verdad es que una vez más los engaged no le terminan conveniendo tanto a Clem, ahí tratando simplemente de hacer lo mejor posible, de mantener al cerca en sus bases, pero el surround que vimos hace rato por parte de Ragnarok, la verdad es fantástico, sobre todo porque es a tiempo, es muy pero muy a tiempo. Sí, creo que ya van un par de veces que Ragnarok hace una cobertura bastante buena con sus unidades, creo que este jugador Serg está mostrando que él también es un contendiente fuerte, por ahí tenemos también el scout de Sergling, por ahí buscando el ejército y se ve bastante bien, por ahí logra detectar el movimiento del ejército de Clem, y una vez más Ragnarok con un excelente surround, y simplemente no le deja a Clem quedarse por mucho tiempo en la base, y esto creo que podría detonar que Clem haga por ahí algún movimiento quizás precipitado, pero por lo pronto el Terran aguanta, por ahí ya tenemos el más uno más uno, a punto de terminarse para la infantería, y ahí es una vez más este engage, pero Ragnarok con muy buenos surround, y simplemente no le da a Clem chance de respirar. Sí, la verdad es que creo que Ragnarok está siempre muy bien posicionado, responde adecuadamente, Clem no ha logrado encontrar todavía esa ventana de oportunidad que le permita hacer daño realmente, los engage realmente han estado a favor únicamente del jugador Serg, tiene todavía su tercera base colocada, y Clem así que en ese sentido está bastante, bastante tranquilo que lo yo, tiene 61 trabajadores, y viene un gigantesco run by por parte de Ragnarok, de otro lado que tendrá que ser defendido, mientras el ejército principal se prepara para el ataque directamente a la base, número 4, ataque por todos lados, Así es, pero Ragnarok sabe que tiene una base en la parte superior, así que puede salvar a esos trabajadores, tenemos estos engagements de esta base en este momento, Clem que se logra llevar la catchery, pero va a ser complicado avanzar hacia la base natural, de lo que hay bastantes bailings, también tenemos ya la presencia de mutalizos, que van a complicar mucho la situación para los tanques, y ahí está Ragnarok que va con todo, con esos bailings, pero pierde bastantes muy buenos splits por parte de Clem, pero esta base, esta tercera base ha estado bajo, ha cedido bastante tiempo, y ahora sí, el jugador Terran se anima a saltar sobre de la reina, se lleva a dos de ellas, pero esta bilis corrosiva, intenta Ragnarok por ahí, a cediar al ejército Terran, pero ya se está llevando, ahora sí que edificaciones tecnológicas importantes, y una vez más el split de Clem, bastante bueno, Rosli, ¿qué es esto? La verdad es que tiene un uso fantástico de las unidades tecnológicas, en este momento, por supuesto, ya con una gran ventaja, GG, Liquid, Clem, a pesar de todo, y no tener buenos engage, al inicio, primer punto para el jugador Terran, desde Europa, Grizzly, wow, parecía que estaba Ragnarok teniendo todo listo, para llevarse esta partida, y sin embargo, Clem logra romper esta, logra romper como la estabilidad defensiva del ser, logra llevarse la cuarta, avanza la tercera, hacia la natural, y por supuesto, ahora vemos a Ragnarok, porque él sabe que tenía una gran ventaja, y termina perdiendo. Sí, se veía por ahí desesperado, este jugador Zerg, creo que al final, no se esperaba que Clem, llegara con tanta fuerza, y esos splits magistrales que hace Clem, al final de cuentas, no sé si Ragnarok se precipitó un poco, con mandar quizás, tantos Erlings al run by, creo que sobre todo el run by de la tercera base, fue más efectivo, que el que intentó hacer en la segunda, y al final, sí le faltaron unidades, quizás para hacer algún tipo de flanco, creo que si no flanqueas a Clem, es muy difícil, que te lleves a su ejército de frente, y al final, el jugador Terren, pues capitaliza esta situación, y se posiciona bastante bien, creo que Ragnarok tenía esperanza, en cuanto pierde todos los Benlings, ahí se acaba, definitivamente, todas sus posibilidades. Definitivamente, definitivamente, bueno, Lexi, estamos en esta parte, que es un mejor de tres, y nos queda todavía, al menos un máximo de dos partidas, pero si Clem, se pone las pilas, pues podría terminar pasando, en contra, en contra de TIGUAY, para otro delicioso Tivity. Y creo que, y creo que las tiene bien puestas, Ron, si ven nada más, esa mirada asesina, por ahí del jugador. yo también que sí, vale, creo que me está escuchando. Sí, no tendrás por ahí un puntero, el láser rojo, en tu cabeza, porque parece que... De lado, así por la ventana, ¿no? Sí, porque de paso, nos snipea todos. Ok, este, a ver, vamos a ver, bien chicos, estamos por supuesto, nada más atendiendo, nuestras sincronizaciones, para que, pues para que todo pueda ser, perfecto aquí, por supuesto, a nivel de logística, y si me permiten, creo que soy más atrasado, entonces, ojalá le pongan tantita pausa, a mis compañeros, para que sea yo, el que, el que dirija esta página, aparten, ahorita vamos a ver, creo que, no estoy seguro, como lo podemos hacer, para que esto esté funcionando, al 100%, creo que sería yo, el que cuentan, unos 10 segundos, a ver si mis compañeros, pueden alcanzar, menos, pero bueno, en el 5, 4, 3, 2, 1, 0, de ahí, bien, bien, bueno, nos vamos a ir a juego, muchachos, vamos a continuar aquí, de este lado, vamos a entrar, por supuesto, a la siguiente partida, yo soy Romsley, me acompaña mi queridísima hermanita, Lexi Grizzly, y estamos a punto de entrar, a la siguiente partida, Lexi, estoy muy emocionado, vamos a comenzar, ahí por supuesto, en el segundo, 1, 2, 3, estoy empezando ya, porque de este lado, en la parte inferior derecha, en color azul, señores, él es Clem, si es, y en la parte superior izquierda, de color rojo, tenemos al jugador Serg, él es Ragnarok, pues bueno, Romsley, comienza ya la apertura, por parte de Clem, ahí está con ese Supply Depot, parece ser que todo va a ir muy normal, vamos a tener todo construido perfectamente en la base, y Ragnarok se va a ir por un Hatch First, de hecho. Sí, este, sí, una vez más, la verdad es que Ragnarok no, perdiendo la calma, dice ok, no, este, creo que identifica que al final de cuentas, en la partida pasada, él tenía definitivamente, una partida muy, pero muy, pero muy buena, a su favor, y creo que por un muy mal engage, solamente uno de varios, porque en realidad, todo el tiempo, como bien lo estabas mencionando, alcanzaba a bloquear perfectamente a Clem, no permitía que sus ejércitos, sobre todo de las médicas, lograran hacer veras cosas, por cierto, ahí recuerden que estamos en el King of Battles, KB International Championship, chicos, 30 mil dólares de premio, y a una, literalmente, a un grupo de los mejores jugadores del mundo, partiéndose aquí, la mandarina, Alexi. Así es, creo que van a rodar muchos gajos, el día de hoy, chicos, tenemos un grupo, bastante fuerte, tuvimos ya, Uthermal, contra TY, que TY se llevaba por ahí, la serie 2 a 1, Uthermal, que peleó bastante bien, y en este momento, estamos en nuestra segunda serie de la mañana, tenemos a Ragnarok, contra Clem, Clem que ya, va con, un juego de ventajas, sobre esta serie, creo que Ragnarok, seguramente estará pensando, que podrá ser, quizás, cuál será la estrategia, para mantenerse, en esta, en esta serie, y quizás llevarnos por ahí, al tercer juego, por lo pronto, ya tenemos los primeros scouts, abriéndose paso a lo largo del mapa, Clem que ya va, con el Reaper, y ya tenemos también, la Factory en camino, así que vamos a ver, aperturas muy similares, a lo que vimos la vez pasada, creo que, el jugador Terren, está bastante seguro, de su juego macro, no hay, no hay necesidad, por qué hacer ningún tipo de locura, Romsley, creo que, sería arriesgar demasiado, en este momento, pero ya vamos a empezar, con los intercambios. Sí, por supuesto, ahí ya sabemos, el Reaper, solamente que me llama la atención, que fueron 6 Zerlings, esta vez, si no 4, y por supuesto, sabemos que el micromanejo, del Reaper, de Clem, es bastante, bastante bueno, no sé si sea necesario, sacar 6 Zerlings, a pesar de eso. Sí, creo que, no, no habría por qué, hacer mucho más, por aquí está haciendo, un bloqueo bastante molesto, el jugador Clem, de esta tercera base, pero ahí va la reina lenta, pero segura, a buscar, el posicionamiento, para la tercera hatchery, así que, cobertura bastante buena, y de hecho, ya tenemos casi, el boost metabólico, terminado, para Ragnarok, que sí, va a hacer uso de Speedlinks, en esta ocasión, y también tenemos, ya los Helions, obligados en camino, por parte de Clem, bastante meta, definitivamente, esta partida, y ahí está Clem, buscando una vez más, el tumor de Talos, pero creo que en esta ocasión, Ragnarok, no lo va a permitir, sabe que, ese creep spread, es bastante importante, sobre todo en la conexión, de la base natural, y de la tercera, pero ya también, vienen los Helions. Pero bueno, la verdad es que, digo, esos Helions, que en la partida pasada, vimos que no lograron hacer mucho, Grizzly, y vamos a ver, qué tal lo termina haciendo ahorita, por supuesto, va a intentar entrar, nada más, con este par, a empezar, como bien decías, hace rato, a testear únicamente, a probar las defensas, de Ragnarok, que sabemos que están bastante bien, nada más, a comprobar la tercera, ver en qué estado está, y me están molestando un poquito, sabemos que el Ripper, y los dos Helions, pues por más ganas que le echen, va a ser complicado, que logren llevarse un hatchet, sin construcción, ¿no? Pero bueno, la idea es, mentalmente estar molestando, ¿no? O sea, ahí es, en Starcraft, no solamente es de un buen micromanejo, no solamente es de buen macro, es un juego mental, la verdad, brutal. Así es, y tenemos nueve cucarachas, ya en camino, por parte de Ragnarok, así que vamos a ver más Roaches, pero también estamos viendo la producción, de esporas, lo cual es interesante, creo que Ragnarok anticipa, quizás, que vaya a haber algún tipo de harass, con la abiertadora, quizás, también algún drop, por ahí en la base principal, y esta Reyna, una vez más, por ahí checando tarjeta, con los Helions, seguramente querrá, proteger esta base a toda costa, y ahí vienen ya las cucarachas, para hacer la defensa, y uy, por ahí Clem pierde, el Reaper, que en ese momento, ya no es tan fundamental, pero, pues, una unidad más, una unidad menos, siempre cuenta, uy, por ahí un pequeño descuido, por parte de Clem, con esa libertadora, pero ya se reposiciona bastante bien, pero las reinas de Ragnarok, ya están listas, para la defensa, no sin antes, obviamente, llevarse a algunos trabajadores, el jugador Terran, pero bastante buena la defensa, todavía, por parte de Ragnarok, y ahora sí se viene, este ataque bastante bueno, con los Ravagers, son secos, bueno, insisto una vez más, y esto que la vez pasada, logró, y logró, y depender, sin embargo, parece ser que esta vez, no lo va a poder hacer, tenemos mucho, mucho ejército, de parte de Ragnarok, así es, ya se lleva por ahí, el primer bunker, y puede colarse, hacia la base, pero se toma quizás, demasiado tiempo, y el tanque, ya está bien posicionado, Clem cubriendo, ese agujero, en su muro, bastante, bastante bien, con mucha paciencia, el jugador Terran, sin comprometerse demasiado, tiene que cuidar, estas unidades, porque los Ravagers, pueden ser, bastante peligrosos, pero la cobertura, de Clem, ha sido bastante buena, aguantando, todavía va a perder, quizás otro supply depot, pero creo que ya, este de forma preventiva, por ahí, Clem hará lo propio, por lo pronto, ya tenemos el más uno, más uno de ataque, y de defensa de infantería, por parte del jugador Terran, también tenemos el top, Evolution Chamber, y va a haber una transición, a Veilings, también por parte de Ragnarok, así que ambos jugadores, no comprometiéndose, todavía demasiado, lo que está sucediendo, creo que simplemente, se han dedicado, a presionarse mutuamente, obviamente, intentar mantener, las cosas, lo más niveladas posibles, por ahí está incluso, ya Clem tomando, el tercer Command Center, sabe que probablemente, Ragnarok ya viene por la cuarta, así que es importante, para el Terran, pues ahora sí, que seguirle el paso, ¿no? de modo, corre el que te alcanzo, porque si dejas al ser, crecer un poquito más, de lo que debería, pues literalmente, se te vuelve, una compleja partida, en los próximos minutos, por el momento señores, rápidamente, Bail, Nest, y Spira, para el jugador Ragnarok, bien ahí, los ranchos centrífugos, mientras viene el ejército de Clem, una vez más, hacia el frente, un ejército importante, diría yo, quizá no suficiente, pero no hay Bailings, son velocidad todavía, así que creo que, tiene una gran oportunidad aquí, el problema es que, creo que no hay tanques, en esta composición. Sí, creo que esto podría ser importante, la falta de tanques, al final es muy importante, mantener las posiciones, sobre todo, para el jugador Terran, pero aquí está, Ragnarok, abandona algunos de sus Ravages, y los pierde por ahí, contra los Helions, también hay un flanco, por aquí, por parte de Clem, aprovecha la oportunidad, sabe que había una movilización, por parte de Ragnarok, que lo deja un poquito, fuera de posición, ahí están las reinas, bastante expuestas, uy, pero estas conexiones de Bailings, son peligrosas, por ahí está la persecución, de el ejército Zerg, y lo hace bastante bien, Ragnarok intenta limpiar, pero continúa Clem presionando, bastante confiado en su micro, una vez más, el target fire, del jugador Terran, es bastante bueno, incluso se decide a irse, por la base principal, probablemente aquí tengamos, un drop, bastante difícil de controlar, Ragnarok, es una posición, incómoda definitivamente, para el jugador Ragnarok, pero hasta ahorita, intentando, limpiando bastante bien, defendiendo con mucha consistencia, y simplemente Clem, construyendo su play de impuls, básicamente, y haciendo más unidades, vienen también dos barracas, más en camino, este Terran quiere más producción, quiere más ejército, para lidiar con Ragnarok, sobre todo, porque esta cuarta base, sigue viva, y eso es importantísimo, y viene también otro drop, así que vamos a ver, multi asalto, en este momento, Romsley. Sí, o sea, y a final de cuentas, creo que Clem, no logra hacer el daño, que quería hacer, no logra infligir, el daño suficiente, de hecho, y ahora, su continuidad, tiene ya 80 trabajadores, por supuesto, el trabajo de Ragnarok, una vez más, en esta partida, es, pues no echar a perder, lo que ha conseguido, no ha conseguido, defender esa base número 4, y ahora mismo, tendría que buscarla, afianzar, con lo que estoy viendo, es una base número 5, ya en el norte del mapa, que se empieza a construir, así que, creo que Ragnarok, sabe, sabe que la partida pasada, la terminó perdiendo, por un mal engage, un mal posicionamiento, y quizá, subestimar a su contrincante, y ahora, parece que no lo está haciendo, él logra, como bien dices, sostener esa base número 4, mientras los metaliscos, van a intentar hacer daño, en las bases de, en las bases de Clem. Así es, pero Clem, bastante bien defendido, ya tenía por ahí, una torreta preparada, en la base principal, también tenía este drop, por ahí, que estaba buscando movilizar, pero al final de cuentas, decide quedarse, por aquí, defendiendo la base, y la quinta Hatchery, ya está a punto de terminarse, está bastante cerca, y Clem, que no se ve cerca, de tomar un cuarto Command Center, creo que esta ventaja económica, quizás podría ser importante, en su momento, para Ragnarok, pero al final de cuentas, no basta con hacer, un ejército grande, también hay que, crearlo de la manera correcta, y Ragnarok, que sigue buscando, por aquí, cazando con estos metaliscos, alguna unidad, quizás, que esté, fuera de posición, o desprevenida, por aquí, se encuentran estos tanques, sorpresivamente, bastante expuestos, por ahí, desde la cobertura, pero creo que lo importante, Ronsir, enfocarse, en ese trabajador, que estaba construyendo, el cuarto Command Center, pero al final, se decide, se ve un poco greedy, por ahí, intenta irse por los tanques, y nada más, no consigue, ni una ni otra, si, no, digo, alcanza a llevarse, nada más que, un tanque me parece, el trabajador en efecto, no es un daño consistente, y sin embargo, detrás de esto, mira, parece ser que Ragnarok, quiere darle, otro giro a los metaliscos, no, es decir, ya no son solamente, siete, ocho, diez metaliscos, para estar jarraseando, para estar hostigando, las bases, de Clem, de hecho, ya vienen más, en camino, acaban de salir más, el número de metaliscos, ahora ya es un número, bastante, bastante considerable, que si no se tiene cuidado, podría terminar haciendo, un daño catastrófico, para el gerrán, por el momento, me parece que ya vienen, los tors, así que, y tres barracas más, así que ya preparándose, para un lane, un lead game, asqueroso, de parte de Clem, de parte de Ragnarok, también por supuesto, el ser, por supuesto, por naturaleza lo es, y me refiero, por supuesto, asqueroso, en el sentido, en el sentido, de que se nos vienen, muchísimas unidades, muchísimos engais, ahí sin embargo, completamente ruteados, estaban los metaliscos, ahí. Si, se avienta muy buen snipe, por ahí, a pesar de la posición, tan precaria que tenían, los metaliscos de Ragnarok, se hacen muy buen snipe, de dos tanques, incluso va por la sexta base, en este momento, creo que, al final de cuentas, las hatcheries, no nada más sirven, para tener economía, también sirven para esparcir el creep, para tener presencia en el mapa, y para complicarle, sobre todo, la victoria, a los Terran, que por ahí, ya está Clem movilizándose, atravesando el mapa, intenta por ahí, Ragnarok también, un run by, pero está bastante bien, defendida la tercera base, así que en este momento, Clem va a buscar, hacer daño más contundente, a su oponente, creo que para Ragnarok, va a ser complicado, enfrentarse a este ejército, al final, es un ejército cuantioso, sí, pero también es un ejército, que puede ser frágil, sobre todo, si se enfrenta en un, digamos, en una posición, por ahí, no tan favorable, uy, pero ese fuego amigo, de las, de las Widow Minds, por ahí, puso complicada la situación, y ve nada más, Ramsley corriendo por su vida, está en los SCVs, pero alcanza, a salvar bastante bien, en general, Clem defendiendo. Bueno, la verdad es que la situación económica, en este momento, es bastante buena, para ambos jugadores, ¿no? Está viendo por ahí, algunas hatcheries nuevas, el jugador Ragnarok, pero la verdad es que, es un río, literalmente, un río de acto, como si estuviéramos viendo, una película de ficción, demasiado, por supuesto, sin embargo, decide pelear, por donde estaba, un cuello de botella, que no le conviene, y donde lo estaban esperando, un par de, un par de, de minas, y, del otro lado, vieron además, la cantidad de bases, que está construyendo Clem, sin embargo, no alcanza a ser una, un correcto, una correcta defensa, de esas torretas, continúa, por supuesto, la presión de Clem, del otro lado, pero empieza, a verselas muy complicadas, en contra de los metaliscos. Así es, creo que esas mutas, como bien lo sabíamos, iban a jugar un papel importante, y creo que fue una buena decisión, por parte de Ragnarok, el incrementar ese conteo, de unidades aéreas, creo que al final de cuentas, pueden poner a todos, en una situación desesperada, y aquí está Clem, ahora sigue haciendo los splits, por la vida, conecta por ahí, una mina, pero no es suficiente, por ahí ambos jugadores, se quedan un poquito, con un conteo bastante dividido, las mutas siguen vivas, y están en persecución, por aquí, de las médicas, pero apenas por ahí, logra salvar, por ahí Clem, ya está, este Morph de Veilings, bastante importante, y este Bayo, está bastante golpeado, en este momento, no hay mucha energía, en las médicas, y una vez más, vienen los Veilings, y conectan con bastantes unidades, este Thor, que está, ahora sí que, es una unidad, heroica, en este momento, por ahí una vez más, lo salva Clem, pero el Snipe, de Ragnarok, que es bastante bueno, y creo que, se le está acabando la gasolina, el ataque del Terran, sí, y, digo, a final de cuentas, sí pierde unos, unos cuantos Hatchers, y Ragnarok, bueno, un Hatchers que está ahí, de hecho, como dices, bastante greedy, está, porque está en la zona de gases, de gas de Espeno Rico, pero bueno, empieza poco a poco, a hacer daño, y a tener más presencia, Clem, que a pesar de haber, tenido daño, en su base número 4, ya tiene otros 3 Command Center, uno ahí es colocado, como quinta base, continúa, de hecho, la presión, sobre las, vaya, sobre las tierras, sobre las tierras, del mismo Ragnarok, esto es bastante bueno, porque logra abrir, se pasa hacia la base número 5, así es, ya tenemos también, ultralistos, que empiezan a entrar, en la composición, tenemos 2 en producción, ya 2 en el mapa, también, buscando defender, esta posición, ya creo que Ragnarok, le urge sacar, a Clem, de su lado del mapa, sabe que entre más, se quede el terreno, aquí más daño, tiene que recibir, y al final, también, esto le da espacio, a Clem, para construir sus bases, Ragnarok, que no ha podido atravesar, del otro lado del mapa, y eso empieza, a pesarle un poco, al jugador, al final, todas sus unidades, se están quedando acá, perdiendo, intercambiando, pero no están haciendo daño, no están haciendo run by, los ultralistos, por aquí intentan limpiar, pero Clem, con el target fire, el conteo de maraud, es bastante alto, en este momento, hay una vez más, los bailings, intentando conectar, por ahí, pero el baño de Clem, es bastante, y es una muy buena posición, muy buena cobertura, aventando al marauder, por delante, y llegan también, los ultralistos, ahora sí que es, todo, todo necesita, por aquí Ragnarok, para defender, se trajo todas las unidades, y ahora sí, podría ser que el contraataque, se venía intercambiando. Sí, la verdad es que, fue muy buen engage, para Ragnarok, que en este momento, ya está cerca de los 200, de población una vez más, una población de trabajadores, bastante buena para Clem, y también en unidades de ejército, es decir, termina perdiendo el engage, no la partida, y parece ser que va a cambiar, el vector de ataque, ya no está con el ejército principal, sobre el norte, de hecho, empieza a movilizar algunas fuerzas, hacia el sur, y podría ser interesante, cambiar la jugada, para Ragnarok, que por supuesto, viene aparte de todo, con los mutaliscos de ese lado, Clem sin embargo, pues parece ser, que está como, vaya, recalculando, como, y donde tiene que defenderse, porque ahora es Ragnarok, que tiene la ofensiva, así es, y el creep, está ya casi a la mitad del mapa, tenemos este intercambio, hay varios cuellos de botella, por aquí, pero Ragnarok, hace un muy buen spread, de su ejército, busca sobre todo, las unidades importantes, intenta apredicular, esos banelings, pero también, se encuentran, de frente con los marauders, llega más bio, para intentar, apoyar esta defensa, pero, hay muchísimo ser, Romsley, que comienza a abrirse, paso, hacia las bases, Ragnarok, se subea un poquito, pero ven además, el target fire, increíble, por parte de Clem, que lleva bastantes banelings, pero continúan, rodando, las pelotas ácidas, hacia la base, del jugador Terran, y ahora si, esto se ve complicado, hay presión en la tercera, hay presión, en la natural, Romsley, no creo que sobreviva esto, si, no, la verdad, es que es muy complicado, es mucho ejército, el que ya está en las bases, del mismísimo Clem, y aparte de todo, comprometiendo su producción, esto va a ser un GG, señores. Y Ragnarok, nos va a llevar, a la tercera partida, chicos, ahora si, como bien lo decíamos, al principio, Romsley, esto, esto iba a ser, una serie de hambre, una serie de ganas, de ganar, y se le está notando, ambos jugadores, creo que están jugando, al límite de sus fuerzas, en este momento. Si, definitivamente, definitivamente, este, ambos jugadores, la verdad, es que con, pues, con serias dificultades, creo yo, y porque el rival que tiene enfrente, es muy poderoso, y pareciera, me da la impresión, incluso, de que ambos, en algún punto, quizás, subestimaron al contrincante, ¿no? Ragnarok, para empezar en la primera partida, y luego, y luego Clem, en la segunda, lo vimos, por supuesto, muy, muy contundente, muy bien sus posicionamientos, muy buen macro, como lo sabemos, impecable, de hecho, sin embargo, con Engage, pues, no tan sólidos, ¿no? No tan sólidos. Sí, creo que hubo decisiones claves, sobre todo, que los pusieron, de igual manera, tanto a Ragnarok, en su momento, como a Clem, pues, ahora sí que en la posición de desventaja, y, y al final de cuentas, creo que, quien capitalizó mejor, todos esos intercambios, definitivamente, fue Ragnarok, incluso cuando, cuando le presionaban la tercera base, al final de cuentas, aguantó la presión de Clem, que fue constante, que fue bastante dura, y al final, se viene con ese, con ese contraataque, pues, letal. Sí, la verdad es que, fue terrible, fue terrible, y bueno, parece que nos vamos a la última partida, muchachos. Nos vamos a ir a la siguiente partida, muchachos, estamos en el contador, ahí por supuesto, en 3, 2, 1, 0, empieza señores, y bueno, de este lado, la parte inferior, derecha, en color azul, muchachos, él es Clem. Y en la parte superior izquierda, el jugador ser que va empatando, esta serie, que nos ha llevado a esta tercera partida, él es Ragnarok. Bueno muchachos, pues la idea, la idea supongo en este momento para ambos jugadores, que por cierto, ahora estamos en romanticidio, este mapa que seguramente a todos nos ha de tener más de un recuerdo, y creo que ambos jugadores una vez más van por algo muy estándar, Lexi, y creo que va a ser importante destacar que no han tomado riesgos, y creo que ambos pueden hacer que esos, creo que tienen esa capacidad, pero se han mantenido literalmente como caballeros hasta el momento, muchachos. Sí, creo que ambos saben que se están enfrentando contra un jugador de bastante habilidad, obviamente entre más arriesgada la jugada, pues menos margen de error existe, y creo que es definitivamente uno de los enfrentamientos donde quieres, al menos un margen de error considerable para poder todavía tener oportunidad de salir victorioso, porque al final ninguno de estos dos jugadores le va a dar chance al otro de salirse con la suya, creo que al final de cuentas aquí están buscando ahora sí que el performance del más alto nivel de sí mismos, pero ya por ahí están ya los scouts haciéndose, abriéndose paso en el mapa, también tenemos a Clem que está tomando ya ese command center, está a punto de salir el Reaper, bastante tranquilo, Romsleep sobre todo en este momento, pero ya vimos esos enfrentamientos chicos, esto va para arriba y después se va de bajada muy muy rápido. Sí, no, exactamente, y por el momento bueno ya ahí está el Spiney Pool, fíjate que me llama la atención Ragnarok siempre sale con los seis serlings, es decir, esto no es una casualidad, ni fue porque se espantó ni nada por el estilo, es algo que alas de forma constante, gasta esos 50 minerales más en un par de serlings, pero no estoy tan seguro que sea costo efectivo al final de cuentas, o si sea simplemente pensando en Clem y en su micromanejo del Reaper. Sí, por ahí está haciendo gala de ese micromanejo, como bien decías, Ragnarok intenta salvar esos serlings, y lleva uno hasta la parte posterior, y ahí está el intercambio, por ahí ya está la reina lista para defender a sus polluelos, y por ahí en esta ocasión Ragnarok logra salvar a todos sus serlings, pero tenemos también Romsey por ahí ya la tecnología de Clem abriéndose paso, y vamos a tener un tercer command center bastante rápido, este jugador Terren que sabe, hasta ahorita le han dado oportunidad de crecer su macro sin mucho harass al principio, así que es muy posible que pueda salirse con la suya con este tercer command center, vamos a ver de qué manera lo logra, pero por ahí está ya haciendo la defensa, bastante buena Ragnarok también con este Reaper, todavía dándose un poco de topes en la cabeza con esta unidad. Oye, la verdad es que sí, el Reaper siempre es una unidad complicada para cualquiera que no se aterra, incluso para los mismos Terren, enfrentarse a un Reaper bien migrado siempre da valor de cabeza, aquí los serlings sin embargo, pues ahí ya con el estímulo metabólico logran sacarlo de la jugada, pero el Reaper tendría cumpliendo su función, que es el scout en estos primeros cuatro minutos de partida, un Reaper que vivió su vida tal cual, ya sabemos que no se olviden los más de allá, cuatro minutos siquiera se lo llegan a hacer, la verdad es que son considerados sobrehumanos, algo raro pasó con ellos, porque tienen que morir antes de los cuatro minutos, es normal para un Reaper. Ya hay tercera base para Ragnarok, y como bien decías hace rato, a mí lo que me impresiona, y es un riesgo creo yo bastante grande, es esta tercera rápida por parte de Clem, que obliga por supuesto, a que las Banshees que vienen en camino, realmente hagan daño, si esas Banshees no hacen daño, va a ser una situación muy complicada por lo greedy. Así es, y creo que de hecho Ragnarok, por ahí llegaba con un Overlord, por ahí en la base de Clem, creo que va a escautear perfectamente lo que está sucediendo, pero no sé si se anguló quizás mucho hacia arriba, no sé si alcance a ver ese tercer Comand Z, por ahí igual y lo vemos, pero al menos por lo pronto Clem va a proteger la información a toda costa, se va a llevar por ahí ese Overlord, pero tenemos también Spira en camino por parte de Ragnarok, tenemos también Vayne Link Nest, así que Ragnarok con una composición bastante vintage, se va por Link Vayne Mute en este momento, así que vamos a ver un juego una vez más, bastante dinámico, por ahí también preparando ya las defensas antiaéreas, se ve venir obviamente algún ataque, algún harass por Starford y Romsky, pues así que ahora sí que estos jugadores preparándose para lo que va a ser una serie de batallas encarnizadas y eventos desafortunados seguramente. Sí, la verdad es que estamos viendo así, insisto, un duelo, un duelo de caballeros, un duelo así como en antaño donde llegabas y hacías el desafío, y literalmente era cada quien tome su arma, camine 10 pasos y a ver quién dispara primero, después de 10 segundos o de 10 pasos, ambos jugadores por supuesto macreando, hostigando en lo que tienen que hostigar, no permitiendo que el jugador contrario se salga de las manos, del huacal, pero francamente ambos con lo que comentaba hace rato, con un macro impecable, por el momento las Banshees todavía no toman acción en la partida, están los Helions que intentarán entrar seguramente con la cobertura de las Banshees, pero lo más importante, insisto, es que pues tenga un, tenga un, este, un, vaya, haga daño con esas unidades, sin embargo, Ragnarok me parece que está muy defensivo, y la base número 3 de Clem, pues ya está trabajando y está operando con total impunidad, diría yo. Sí, creo que esto sería algo que Clem tendría que aprovechar para castigar, pero aquí tenemos una vez más a los Helions que intentan por ahí abrirse paso, pero se da cuenta de que ya hay mutaliscos en el mapa, así que Clem sabe perfectamente lo que se va a venir, va seguramente a tomar sus debidas precauciones, ya está por ahí tomando torretas, pero bastantes buenos snipes por ahí por parte de Ragnarok, controlando bastante bien las unidades, tenemos ya el más uno de defensa y más uno de ataque de infantería por parte de Clem, que también se está preparando ya para unos ataques fuertes, pero tenemos una vez más el movimiento de los mutaliscos, y aquí puede hacer que se encuentre algunas unidades, quizás algún snipe por ahí gratis, uy, pero esa Widowmine conecta bastante bien con las mutas. La verdad es que fue fantástica esa Widowmine, ahora tenemos ya, y por supuesto el macro de Ragnarok tratando de estabilizarse, porque gracias a que esa base número 3 de Clem, que no fue advertida por Ragnarok desde el principio, ahora ya permite que Clem vaya pues literalmente adelante en la partida, es decir, si tiene 5 trabajadores menos, hoy está de hecho 2 menos nada más que su contrincante, pero no ha recibido realmente daño en sus bases, y este riesgo que termina tomando, la verdad es que le va a terminar pasando factura a Ragnarok más adelante. Sí, esta Banshee pobrecita desafortunada, que no alcanzó a llevarse absolutamente nada, pero Ragnarok también con muy buena defensa, muy defensivo en este momento, creo que al final está preocupado definitivo por Clem y por lo que pueda hacer, creo que al final por eso no ha tomado los riesgos, pero creo que con las mutas lo ha hecho bastante bien, pero al final tampoco está encontrando el daño necesario, creo que ambos jugadores están jugando con muchísima cautela, saben que ahora sí que en esta partida pues pueden asegurar muchísimas cosas, como bien decías hace rato, Roms, al final de cuentas es mucho mejor pasar por el winners que pasar por el losers, uy, una vez más, otra Widomain que conecta muy bien, Clem con ese posicionamiento de minas bastante bueno, y al final esto es lo que está causando mella en el conteo también de mutas, pero también la posibilidad de las mutas de hacer algún tipo de daño importante. Sí, no, sobre todo porque se está dando cuenta Ragnarok que cada vez le cuesta más trabajo poder adrentarse desde atrás de las líneas enemigas, no, ahí por supuesto llevándose algunas minas, un buen snipe por cierto, este, pero ya del otro lado Ragnarok después de ver esto dice, ok, bueno, lanzó una quinta base, luego empieza a posicionar todavía más su población, su economía, ahí termina identificando una base, pero termina recibiendo rápidamente el daño de área y aérea de uno de los Tors, miren nada más, todos los mutalizos terminan recibiendo prácticamente daño. Así es con las mutas, creo que Ragnarok es la unidad que está buscando dar la ventaja y vienen también estos Zerlings con bastante fuerza a intentar hacer este run by sobre la tercera base que se viene acá, pero muy buena defensa por parte de Clem que ya tenía por ahí hasta los Hellbats preparados para interceptar estas fuerzas y ahí está el jugador Terran abriéndose paso por la mitad del mapa, también tenemos otra vez este intento de run by pero aquí vienen los Bailings, se viene bastante bueno y el fuego amigo por ahí una conexión bastante buena por parte de Clem que perdía por ahí algunas unidades pero no demasiadas, al menos el intercambio salió en su favor al final de cuentas una vez más con este run by que se ve importante y se va por la parte posterior de la tercera base y esto forza a Clem abandonar este command center, pero también se viene este run by de Zerlings y Clem buscando una oportunidad para poder hacer daño pero los Bailings bastante molestos, las mutas en el aire manteniendo control de la situación y este flanco bastante bueno por ahí, el Thor que se queda atrás, ¿qué está pasando? ¡Regrésense por él! ¡Es gratis! Sí, claro, ese Thor literalmente así como, hey, hey, ¿qué pasó? ¿qué pasó muchachos? ¿en qué momento nos retiramos? ¿qué onda? ¿no? Es como tu cuate que siempre está ahí, que decís, vámonos, ya vámonos, correle, correle, el otro que se queda ahí entretenido matando y todo lo que quieras, ¿no? Interesante el Thor, francamente muy, muy, muy valiente, pero lamentablemente termina cayendo por estar demasiado, demasiado lento de las minas enemigas. Oye, me gusta el posicionamiento de ambos jugadores, creo que ambos tienen ahorita ya una buena economía, sin embargo van a empezar a hostigar sus bases, ya nada más, pero las cantidades de Bailings que están mandando a las bases, el jugador Ragnaros, la verdad es que es bastante importante, y por supuesto, Clem, después de ese gauge se ha echado para atrás, el primer presupuesto del juego bio, es que una mala conexión, un mal engage, realmente pone entre dudas la estabilidad del juego para Kino, como Terra, por supuesto, ahí se viene ya, fíjate a Grizzly. Uy, ven a las bases de flanches, esas conexiones bastante buenas, por ahí Clem, que detona este ataque por parte de Ragnaros, pero lo recibe bastante bien, tenemos más Bailings conectando, esto se ve complicado, las médicas comienzan a colapsarse desde el aire, estas mutas bastante complicadas, bastante peligrosas, lleva por ahí otro Thor para apoyar, pero Ragnaros simplemente va a buscar quizás un flanco, recuerden que ya tiene aquí el Vigía Supremo, también apoyando, pero está bastante golpeado este ejército por parte del jugador, ser, vienen 21 Bailings en camino por parte de Ragnaros, que ahí está en cuenta, esta base bastante expuesta, había una mina, pero a Ragnaros no le importa, se va a llevar quizás todos estos addons, quieren seguramente mermar la producción de Clem, esto lo podría dejar en una desventaja importante, pero el jugador Terran llega en el momento oportuno para defenderse y rápidamente reabastece todo, y por ahí está Ragnaros buscando la detonación de esas minas, quiere vulnerar esa tercera base, pero nada más no lo ha logrado, y Clem va a ir por la quinta con bastante seguridad, el jugador Terran que ya tiene casi el más 3, más 3 de infantería, Ragnaros. Ya, y es importante justamente lo que iba a comentarte, ¿no? Y la verdad es que la cadena de producción de Clem es bastante importante ahí, una vez más los Bailings entrando a otro lado, señores, simplemente son acabados desde antes, gracias al aposicionamiento de ese búnker, no logran hacer muchísimo daño, un par de trabajadores únicamente, muchísimos Bailings y muchísimo gas ha eliminado de ese lado, y bueno, ahora estable Ragnaros, pero solamente a 5 bases contra un Terran que está a 5 bases también, lo veo bastante complicado cuando no posicionan más bien a sus mutaliscos, adiós a varios de ellos. Así es, creo que Ragnaros se compromete demasiado en esa posición, y Clem pues traía, ahora sí que venía con todo, venía con Marauders, venía también con Minas, y se anima a pararse encima del Creep, creo que podríamos estarnos acercando a un engage importante, pero una vez más, Clem buscando el flanco, bastante paciente el jugador Terran, teniendo sobre todo mucho respeto al Creep, que es algo que hemos visto en series anteriores, creo que muy, ahora sí que de una forma bastante disciplinada, Clem movilizándose, buscando sobre todo los márgenes del Creep de Ragnaros, para poder adentrarse a la base del Zerg, y una vez más se enfrenta por aquí, pero no son suficientes mutaliscos en este momento, llegan también los Zerlings a forzar esos splits, las conexiones de Minas son bastante buenas, y vienen todos estos Bailings rodando en persecución de las fuerzas de Clem, pero Clem que anticipa y se hace el spread bastante bueno por ahí de unidades, avienta por ahí los Marauders también por delante, intentar interceptar a estos Bailings, ambos jugadores jugando con bastante fuerza, y Clem que comienza a spamear los Command Center, sabe que está en muy buena posición, sabe que está parejo en términos de bases, y definitivamente va a aprovechar, va a capitalizar este momento de la partida, Romsley continúa la producción masiva por parte de ambos. Sí, la verdad es que ya la posición nocrombica de Clem es bastante buena, y tiene un total de cuatro bases, la quinta también ya está en producción, y va a empezar a lanzar por supuesto más ataques, esto le va a permitir poder hacer muchísimos más engage, empezar a hacer trade de unidades, no empezar a gastar incluso unidades que cuestan solamente 50 minas, los fabulosos marines, muchachos súper costefectivos, sobre todo ya cuando tienen el 3-3, y bueno los Rompay que no se dejan de parte de Ragnar, el daño que termina haciendo en esa base, termina siendo devastador, termina perdiendo la base entera por supuesto, y varios trabajadores. Así es, y se giran por ahí los Bainlings en persecución, de forma testaruda, pero bastante bien hecho por parte de Ragnarok, con ese Rompay que hace bastante daño, y creo que eso podría forzar a Clem quizás a precipitarse y atacar, pero eso también vulnera las bases del jugador Terran, y ya está llegando Ragnarok, pues con todo lo que tiene vienen 42 Zedlings en producción, también exponiendo una de las Hatcheries, pero también tenemos ya las puestas de Ragnarok, bastantes Bainlings listos para defender muy buenas detonaciones, ni siquiera le da oportunidad a las minas de enterrarse, y hay ser por todos lados, Romsley, la producción está completamente vulnerada, esas minas no van a alcanzar a salir, y ahora sí que Clem tiene que regresar con todo si quiere sobrevivir, pero esto se ve complicado. Bueno, sobre todo el problema por supuesto para los Ragnarok, cuando su producción es multinada, como bien decías, mientras los ataques están por todos lados, es demasiado el ejército, el ejército termina perdiendo ya otras bases, ahí los ejércitos de Clem simplemente no son suficientes, no alcanzan a salvar absolutamente todo, viene ahí el 3 por supuesto, ya listo prácticamente de los, de defensa de los vehículos blindados, y a pesar de tener muchas bases, spamear los centros de comando, como bien decías, pues parece ser que ha tenido problemas hasta el momento para poder defenderlo, lo que sí es que ese número de ejércitos de parte de Clem es bastante interesante, de hecho es más que el jugador Serg, que por cierto el jugador Serg aparte de todo, tiene unidades que a fuerza tienen que hacer con trade, como los trading, o de otra manera su ejército no vale para nada, y viene el eje, viene el engage. Así es, y también vienen los ultralistos para unirse a este enfrentamiento, pero hay bastantes stores, el target fire de Clem es bastante bueno, ahora sí que todo está sucediendo al mismo tiempo, tenemos también a Raz del otro lado por parte de Ragnarok, pero Clem está manejando este ataque bastante bien, las ultras por ahí, movilizándose en persecución de estas fuerzas, también va a ir también con el Laz de los taliscos para apoyar este vallo, está bastante lastimado Romsky, pero alcanza por ahí a acercarse a la fortaleza planetaria para buscar ese apoyo en la defensa, bastante bien jugado por parte de Clem, Clem no está muerto chicos, hay mucho intercambio acá, pero el jugador Serg sigue bastante presente en el mapa, continúa el asedio de los taliscos, pero hay defensa, hay suficientes unidades, podría ser quizás el run by en la parte superior, la que lo pueda poner en problemas, y ahí está Clem llegando con todo lo que tiene, bastante vallo, pero este vallo está completamente sobreestimeado, y ahí están los Vayne, y se comienzan a conectar con las unidades, la planetaria que está en las últimas, los ultraliscos definitivamente, salvando este engage para Ragnarok, y Ragnarok se lleva en 2 a 1 con Ragnarok. ¡Wow! La verdad es que termina siendo una fantástica serie, Clem termina cayendo, y Ragnarok termina pasando al winner match, mi estimada Grizzly, la verdad es que hasta el momento, han sido 2 mejores de 3, con las 6 partidas completamente jugadas, no me imagino lo que se nos viene, que por cierto, ahora es el winner match de este grupo B, Ragnarok en contra del señor, el señor Kiwai, así que es coreano contra coreano por supuesto, se va a poner yo creo bastante, bastante lindo chicos, y parecer que nos vamos a mover por supuesto de server, para que estos jugadores que son los ambos coreanos, puedan jugar en las mejores condiciones, y así por supuesto darnos una excelente, excelente serie, el mejor de 5, oye, la dificultad de una serie, es de forma exponencial, es decir, es complicado poder jugar un mejor de 3, donde es relativamente rápido, pero un mejor de 5, es mucho más complicado, cierto, si creo que sobre todo, la estrategia va mucho más, a conservar la energía, y también a desestabilizar al otro jugador, al final, quien pierda, ahora si que, la sanidad mental, Romsley primero, es seguramente, quien se colapsará, ya para cuando llegue el juego 3, el juego 4, ahí va a ser donde se empieza, se empiezan a tambalear un poquito las cosas, pero si la estrategia es muy diferente, obviamente tenemos, más posibilidad de diversidad en estrategias, pero bueno, vamos a ir a un break de 5 minutos, mi estimado Romsley, pero enseguida volvemos, esto es King of Battles International Championship. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!